Música Que onda lo ves esta aqui ArborWolf Un nuevo video para el canal y estamos con Atras of Cain Unity Desde el episodio anterior Ya me convertí en Satin y estas cosas Pero he hecho unas varias modificaciones En el juego Y ahora así como Red Arrow Pucha roja Si no lo conocéis mirad los cómics Luego ya he hecho Bueno mejoras como el rosalete Y... Ah si, me añadí la pistola Como ya lo veis ahí abajo A ver A ver Ahora tenemos que Ir a matar a un tal Charles Y a ver si ver Que fue uno de los encargados Que mataran a El padre adoptado Adoptivo de Arlo Curar venganza A ver Es por aquí Oye 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 Eso es mío Ahora Cange Acá Que mataran a un tal Estamos más cerca. A ver. A ver, a ver. Hop. Hop. Estamos más cerca. Estamos más cerca. A ver, está aquí. A ver, jugar. A ver. Venga, a ver. ¿Qué plan tenemos? Tenemos... Ya no eres un aprendiz chico. Estudia la situación e idea tu propio plan. Ya tengo mi propio plan. No te llevaré de la mano. Por ahí. No hay blanco inalcanzado. Quita de ahí. ¡Fuera! ¿Dónde diablos está diciendo? Si no encuentras un punto débil que usar, créalo. ¿Has asegurado la catedral? Muy bien. Bien. Con Agmiñón muerto. No quiero dejar nada enlazado. Hay muchas oportunidades. Aprovechanas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! A ver. Y si todos nuestros planes fallan, ¿por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya, antes de Altair. Ese era el enfoque lepantino. Una daga a plena luz del día y que me dé muerte al instante, transmite un poderoso mensaje. Vale. Será a mi manera. Como te parezca mejor, asesino. Vale. Vale. Una vez. Solo ir. A empezar a lograr. ¿Qué hace? ¡Suscríbete al canal! ¿Viste la expresión de la cara de ese sacristán, gordo inflón? Impagable. Se volvió del color de una berenjera. Pensé que se desmayaría de furia. ¡Ven a venir a por vosotras, eh! ¡Sí, vale! ¡Suscríbete al canal! A ver. ¡Vamos, no pierdo la catedral! ¿Qué te doy todo? ¡¿Qué te doy todo? ¡¿Qué te doy todo? ¡Qué te doy todo! ¡Esto es el verde! ¡¿Qué te doy todo? ¡¿Qué te doy todo el link!? ¡¿Qué te doy todo el link!? ¿Has asegurado la catedral? ¡Uy! ¡Masí que te doy todo, no! Esta es la única entrada y salida, hemos abornado a los guardias. ¿Dónde diablos está asegurada? Cuando llegue en el season, Dile que he ido a cerrar y todo lo que nos hace bien. Yo decidiré el futuro. A ver. Vamos a la diren garantizados. Vamos a la direncia, vamos a la direncia, vamos a la direncia. ¡Ah! 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 Vamos aquí. ¿Qué va a tener aquí? A ver... Creo que es en... ¿Qué va a tener aquí? 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 A ver... Yo nunca... No... A ver... No hay nada por aquí, ciudadanos. ¡No, no, no! ¡Inverícamos! ¡No, no! A ver... No, no... Vamos a ir... ... ¡Suscríbete! No... Debería estar en alguna parte Exacto, acaban de tardar Corel Mote ¡Mamá! ¡Detente de la justicia! ¡Detente de la justicia! ¡Va! ¡Los hermanos, del juicio! ¡Va! 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 No esta en ninguna parte... ¡Va! 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 No? ¡Gracias! 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 ¿Cuán carnis, cuam nun testas, et vitam aeternam? Credis etiam nobi, et vetedis testamenti, legis et profetanum et apostolorum unum ese autorem Deum. Ag dominum omnipotent et est. Uhhh, está de bien, mala pata. ¡Ahí! ¡Aaargh! ¡Oh! ¡Ya! ¡ichiño, qué cogeré! ¡Hira el pedazo! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquilos, vamos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Joder! ¿Qué dices? ¡Es que eso ha sido un poco mal! A ver Que no me ponga en el mismo sitio A ver Venga La próxima vez Que con tiro y ya está Vale 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 ¡Vale! ¿Has asegurado la catedral? Uy, me se diseñó. Esta es la única entrada y salida. Hemos abornado a los guardas. ¿Dónde diablos está en seguridad? Cuando lleguen, sí, señor. Dile que he ido a arreglarlo todo con el sacerdote. Le recomendé. ¡Vale! No tengo todo el día. El cura. ¿Quiere el 30%? Dios solo se lleva el 10. ¿Quién se cree ese Sibeth? ¿Acaso tienes elección? ¿Cuánto tardarán los revolucionarios en caer sobre la madre iglesia como langostas? ¿Cuánto tardarán los revolucionarios? ¿Cuánto tardarán los revolucionarios en caer sobre la madre iglesia? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué deseas de la tuya? ¿Se intentó? ¿Está bien, monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¡Sí, ven aquí! Ahora está botando sangre por la boca ¿Eso por qué la fecha roja es genial? ¿Qué fue eso? ¡Podéis detenernos! ¡Ah! 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 Vamos a ver Trata fuerte Un momento Un momento Actuar Inspiro, respiro Un momento 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 Un momento